¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una profesión cercana a la comedia sobre una persona interpretando varios papeles en una historia clásica y me transmite algo similar a lo que hizo Aktej, solo que cambiando ese sentimiento de intranquilidad por comodidad. Pues como Kane Banashi se centra en el Rakugo, el cual es cercano a la comedia, es algo más alegre y el estilo de dibujo que representa la actuación en el escenario hace que todo se sienta mucho más divertido. Pi 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 pi. O como muchos lo conocen, su dibujo me da ansiedad. Bueno, ese soy yo pues. Y la historia es sobre una familia de pianistas con hijos prodigios, en la que el protagonista al parecer no tiene talento, y al parecer la historia seguirá enfrentando a él con sus hermanos. Y sobre lo que hablé en el último video, ya quedó resuelto. Y el ganador es... Akane Banashi. Que aunque puede que caiga antes de que nos demos cuenta, leerlo es muy divertido. Hay dos que están compitiendo, pero en el caso de Kobayashi... Digo, Ruri Dragon. La verdad no es que le vaya a tomar en cuenta para esto con solo un capítulo y sin saber cuál va a ser la temática de la serie. La historia va de una chica llamada Ruri que despierta con cuernos y descubre que es Vita Dragon. Así que solo diré que es divertida y acogedora. Creo que es algo que tienes que ver por ti mismo. El candidato es a Ono Hako. Blue Box o como me gusta llamarlo, Cliche Box. ¿Qué se puede decir de esta serie? Primero que nada, el autor le valió madre el hecho de que vivieran en la misma casa. Lo único que hacían viviendo juntos era decir buenos días y buenas noches. Hasta que se quedaron solos en un hotel, por fin hicieron algo. De hecho, era tan innecesario que vivieran juntos que ya ni lo están. Además, está Hina, que a pesar de ser la más carismática, no la puedo tomar en cuenta porque obviamente será rechazada como el mal tercio que es, a pesar de que todos sabemos que es la indicada, pero al prota le vale. Witch Watch le podría hacer competencia como el mejor manga escolar, pero debido a que este último se enfoca en estudiantes viviendo en la misma casa y con sentimientos de por medio, más que en su vida escolar. ¿No te sé la ironía? Blue Box queda como el mejor manga escolar de la revista. La comedia ha sufrido en lo que va del año, pero aquí están sus candidatos. Boku Toro Boku, cuya historia trata sobre ver quién entiende la referencia. Goku Seika Soku, una historia familiar sobre un papá, una mamá, un hijo, una hija y un gato que van juntos a la misma escuela y en el mismo año, rompiendo todos los clichés de los mangas con temáticas escolares en cada capítulo a manera de comedia. Y el ganador es... Goku Seika Soku, con toda la familia, menos Kotaro, rifándose como siempre. De hecho, el desarrollo de González fue tal que hasta le podría dar lecciones a Mikey de cómo ser un pandillero. Mashili es actualmente el único manga gag de la revista. Su último arco del examen de Iluminado me estaba aburriendo un poco, pero me recuperó con su pequeño arco de entrenamiento y la maestra de Mashili. Pues fue una gran combinación entre el desarrollo de la historia, su elenco y su comedia. Ahora que dio inicio el enfrentamiento final contra Innocent Zero, tiene merecido el puesto como el mejor gag manga en lo que va del año. Rubro para las historias basadas en nuestra realidad, pero con elementos de ciencia ficción o fantasía, cuyos aspirantes a ser el mejor de su género son... Alien Seria Me tenía intrigado, pero luego que vi que una copia pirata y edgy de Luffy protagoniza una película serie B de los hombres de negro, la dropeé enseguida. Si esta cosa no es cancelada en la revista luego de que salga su primer tomo, me pasaré a hacer estos videos sobre la Shonen Magazine. Nigejosu no Wakajimi Manga histórico basado en la vida y obra de Toki Yugi Houjo, papel interpretado por el mismo que hizo de Nagisa en Assassination Classroom. Y pues pueden buscar y hasta espoilearse todo el manga si buscan en Google el nombre del protagonista. Los fans de esta historia van a acabar como los fans de Kingdom que le tienen miedo a la historia de China. Earth Child La verdad su primer capítulo es bueno, tiene acción, es trágico, y huele a limón. Pero la historia cierra tan bien con ese primer capítulo que al acabar te preguntas, ¿Y ahora qué? Por lo tanto todo lo demás lo considero relleno. Super Smartphone Si me quisieras vender una historia que gira alrededor de un celular te diría algo así como, ¿Cómo puede ganar dinero con una idea tan estúpida? Pero si me dijeras que ese celular tiene acceso a toda la información del mundo sin restricciones, sería más como, ¿Cómo no ganar dinero con una idea tan brillante? Manga de batallas psicológicas que pinta ser un gran hit en el futuro. Ahora, si bien Super Smartphone está respirando cerca del ganador, primero tiene que zafarse de la cancelación. Por eso el título de Pilar, como shonen atípico de peleas, es para el elusivo samurai. Que tampoco es como si tuviera mucha competencia. El género que define generaciones. ¿Puede llegar a romper amistades? Historias que son el foco de atención en cada año. Sus títulos se combinan con Zetas o la palabra God. Y cuyos candidatos al trono son... Sakamoto Days El manga del viejo sabroso despegó con todo su trama pasando de una serie episodica a tener una historia central, en la que Sakamoto enfrenta con lo que parece ser un aliado de su pasado. Así que para poder enfrentarlo, necesita resolver los misterios que tiene la orden donde trabajaba de asesino. Mientras trata de averiguar lo que planea su antiguo compañero, el último arco del examen de admisión fue divertido, lleno de acción y la especialidad de la serie, un elenco carismático. Por lo que decir que Sakamoto es interesante, sería quedarse corto. Para los que extrañan a Kimetsu y a Black Clover, aquí tienen una combinación de ambos, pues la historia va de Dora. Un joven que no tiene poderes y quiere convertirse en samurai para acabar con los Mononoke, los cuales habían acabado con toda su familia. Aunque al final se termina aliando con uno para poder cumplir por fin su sueño de ser un samurai. Y el resto es historia. Y en más, solo diré que los samurai de alto rango son la mamada. Un Dad Unlock El manga más infravalorado y a la vez que inconsistente, tiene de nuevo un arco muy extraño en el que enfrentó a todos sus desafiantes, dio su mundo por muerto, y solo queda ver quién toma el puesto en la mesa redonda por una oportunidad para reencarnar y desafiar a Dios. Mi apuesta va a que Andy y Fuko toman el puesto y reviven a todos, pero ya lo veremos. Mission, Your Sakura Family La pareja de menores de edad casados tiene una historia cada vez más densa, que como su título lo dice, involucra a su familia. Esta vez en una cruzada contra el papá, que cada vez se vuelve más perturbador. Por mi parte extraño en las historias episodicas donde solo hacían cosas de pareja o ayudaban a alguien. Jujutsu Kaisen Nuestros protagonistas salen de Shibuya y entran a un Battle Royale al estilo de Hunter x Hunter, pero con hechiceros. Todo con el fin de salvar a Gojo y a la hermanastra de Megumi. No tengo más que agregar, salvo que la tensión se siente en cada capítulo y es muy interesante. Like si lloraste por panda. One Piece O debería decir, Doom Piece. La derrota de Kaido, nuevos tripulantes, el mejor power-up del mundo. Todo esto trajo el arco de Wano, que luego de casi 4 años, llega a su fin. Es en estos momentos en que te pones en perspectiva y piensas, ¿Así que en serio va a terminar, no? Hunter x Hunter En realidad no pasó nada. Aún, pero por primera vez en casi 4 años, se anuncia su regreso. ¿No se les hace que hay un patrón? En fin, como breve resumen de lo que está pasando, Kurapika tomó el protagonismo como un infiltrado por parte de la asociación de cazadores a ser guardaespaldas de una princesa en un barco que va al continente oscuro. Pero, la carrera por el trono hizo que príncipes y princesas aprendieran en, por lo que ahora todo es un descontrol. Ah, y tanto Leorio como el Rodan están en ese mismo barco junto con algunos viejos conocidos. My Hero Academia Está en la recta final de su serie. Otro que se nos va. Los héroes decidieron apostar un todo o nada contra la Liga de Super Malvados. Lograron tenderle una trampa a One for All. Y después de una crisis, un tono seinen, Deku-Eji y una heroína muerta, al fin los héroes toman la delantera con Todoroki venciendo a Davi y ya veremos qué ocurrirá después. Black Clover Con varias semanas en Hiatus, Black Clover termina el arco del reino pica con el plot twist y cliphanger más grande de su historia, anunciando el final de la serie. Como que hay un patrón en esto, ¿no? Y si bien el último arco no fue tanto del agrado de muchos, ahora que su trama dio un gran giro, creo que todos los fans de esta historia están ansiosos por su regreso. Entonces, ¿cuál es el mejor en lo que va del año? ¿Será Sakamoto Days como la estrella en ascenso? ¿O quizá My Hero Academia o Black Clover en su recta final? Aunque siendo sinceros, Jujutsu lo ha hecho todo bien. Y si lo que pasó con Maki hubiera salido por estas fechas sería el ganador. Pero creo que el título se lo queda... One Piece Que cerró su arco más ambicioso hasta la fecha, de una manera tal que me hizo llorar 7 veces leyendo un capítulo. Con la batalla de Wano ya contada, ¿quién sabe qué será lo que venga? Si tienes alguna recomendación como algo que pueda mejorar, algo que quieras ver en el canal o simplemente quieres discutir, deja tu comentario. Eso es todo en esta ocasión, te veo, hasta la próxima.